Una camioneta propiedad de la empresa Construcciones y Servicios del Sureste con placas CN9785-4 no calculó la altura de los techos que cubren los accesos a la plaza Galerías donde se encuentran las plumas, quedando atorado al momento de intentar salir del lugar para luego cubrir los daños generados por medio de su empresa aseguradora. De igual manera, 15 mil pesos y una conductora con golpes leves de un accidente en el cruce de la avenida María Lavalle Urbina con calle Ricardo Castillo Oliver alrededor de las 16 horas. Los vehículos involucrados fueron un Volkswagen Pointer con placas YZP-6693 del estado de Yucatán, conducido por la dama que resultó lesionada y el conductor de un Nissan Altima con placas GGX-9724 del estado de Campeche, el cual aceptó su culpabilidad y ambos llegaron a un acuerdo para reparar los daños. Personal de la dirección de Vialidad agilizó el tráfico en la zona, mientras el equipo de rescate de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección a la comunidad atendieron a la lesionada. Hora y media más tarde, otro incidente se presentó en la calle 12 por Siriaco Vázquez en el barrio de Guadalupe, donde tres vehículos se vieron involucrados cuando uno de ellos frenó inesperadamente para luego retirarse del lugar, provocando que un Chevrolet Malibú con placas DHC-3204 impactara por detrás a un Nissan Suru con placas DGS-7188, ambos en el estado de Campeche. Con información e imágenes de Miguel Serrano para tiemposnoticias.com.